Bota, bota la peluca y va saldito Cuando el tambor va el soldadito Y los juguetes juegan, juegan muy bonito Va a correr, se corre, es tardito Las bicicletas ruedas, ruedas despacito La lucha y el púrpude el telecito Y los muñecos cantan y bailan juntitos Esta es la historia de un penecito Que es muy alegre, madera y juguetón Pero con el tiempo ya todo se exigió Choco, 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 chum Y hoy va todo el que nos demuestra Que puede ir a gran velocidad Y a todos asombrados, él nos dejará Que lindo penecito, tú lo tienes que lograr Corre, corre, penecito, a gran velocidad Pasa nieve y granizo, nada a ti te detendrá Súbelo más, pasa puentes a gran velocidad Corre, corre, penecito, nunca pares de si va Corre, corre, penecito, a gran velocidad Pasa por la nube, si el celo toca a rescatar Y aunque ella se ha girado, mucho ruido hace ya Que lindo penecito, corre, corre sin parar Choco, 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 choco Mirar Se agrada Se agrada Se agrada Se agrada Gracias por ver el video.